¿Cuáles son los tres puntos que han hecho en el final? Pues les hemos atacado, pero cuando nos ha tocado defendernos porque ellos nos han obligado, pues nos ha tocado defendernos y ha habido una parte importante del partido en el que ellos nos han tenido sometidos cerca de nuestra área sin permitirnos hacer nuestro juego, generando ocasiones. Entonces, bueno, hemos tenido que hacer un trabajo en todos los aspectos del juego grande y en eso el desgaste de los jugadores ha sido enorme, han demostrado un gran espíritu de sacrificio, un gran compromiso con todo lo que estamos haciendo. Y bueno, les tengo que felicitar por el gran trabajo y por luego también tener la sabiduría de saber leer el partido y lo que necesitaba en cada momento. El equipo en la primera parte ha tomado la iniciativa, en la segunda quizá ha estado un poquito más a remolque del Betis, pero bueno, el equipo en la primera parte ha demostrado un poco su... se ha mostrado fin a su estilo, ¿verdad? Sí, 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 en el primer tiempo hemos logrado hacer más nuestro juego y le estábamos poniendo dificultades al Betis, pero también el juego que tiene el Betis, ese sistema un poco diferente, pues hace que a veces tengas que ir ajustando marcas y la movilidad que tienen, sobre todo ahí con ceballos moviéndose por todos lados, pues hace que sea muy difícil poder tenerles en su campo. Nos han llevado al nuestro, han generado ocasiones, han logrado empatarnos por dos veces la ventaja que teníamos, pero lo bueno es que a partir de ahí, a partir de los dos hemos vuelto a poder tener el control, hemos vuelto a dominar el partido y al menos a manejarlo como a nosotros nos venía bien y hemos ido a por la victoria, ¿no? Y esa determinación de ir a por la victoria y el cómo hemos manejado después del 3-2, pues ha hecho posible que hayamos tenido este premio. Hablas de sala de prensa, me decías en la primera respuesta, gran trabajo, gran actuación de tus jugadores, ¿estás contento con nosotros? Mucho, 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 de todos, del primero al último han hecho un desgaste muy grande trabajando en defensa, disputando balones, sacrificándose en correr para atrás, presionando arriba y luego pues con la sabiduría, la inteligencia para manejar el partido como había que hacerlo, aguantar el balón cuando había que aguantarlo y atacarles y buscar sus espaldas cuando encontrábamos el momento, ¿no? Con lo cual, sí, un partido en el que estoy muy contento de todo el trabajo de los jugadores, del espíritu de sacrificio, del compromiso y también de la sabiduría para leer cada fase del partido, leerla como requería.